Bueno, este es el gran mosaico de la gran, reina de amor Caprichosa, te crees la reina de amor Orgullosa, solo puedes causar dolor Caprichosa, te crees la reina de amor Orgullosa, solo puedes causar dolor Te di cariño y la vida mía, y lo pagaste con tu traición Creí que me moriría cuando fingiste sin compasión Creí que me moriría cuando fingiste sin compasión Caprichosa, te crees la reina de amor Orgullosa, solo puedes causar dolor Caprichosa, te crees la reina de amor Orgullosa, solo puedes causar dolor Por la gran sociedad Hasta el lunes Sí Sí, sí, sí Para Nueva York y su gente Un abrazo Chicago Chicago Los Ángeles Ahí Ahí voy Caprichosa, te crees la reina de amor Orgullosa, solo puedes causar dolor Caprichosa, te crees la reina de amor Orgullosa, solo puedes causar dolor Orgullosa, solo puedes causar dolor Te di cariño y la vida mía, y lo pagaste con tu traición Creí que me moriría cuando fingiste sin compasión Creí que me moriría cuando fingiste sin compasión Caprichosa, te crees la reina de amor Orgullosa, solo puedes causar dolor Caprichosa, te crees la reina de amor Orgullosa, solo puedes causar dolor ¡Rico! Esto está bien rico, sí Una gran sociedad ¡Dáilalo! ¡Sí! 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 ¡Voy! ¡Bajo! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Cuidado con los conteteos! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Te sigo! ¡Aunque sea con la mirada! Coquetona me tienes todo el día sufriendo Y en las noches no dejas tranquilo mi sueño Dejaste ya tus caprichos y abandonas de tu orgullo Dejaste ya tus caprichos y abandonaste tu orgullo Dejaste ya tus caprichos y abandonaste tu orgullo Para mi gente del austro ecuatoriano Un cariño Asobes Si señor San Fernando Coqueta Paraí Muy coqueta Niña Coquetona me tienes Todo el día sufriendo Y en las noches no dejas Tranquilo mi sueño Coquetona me tienes Todo el día sufriendo Y en las noches no dejas Tranquilo mi sueño Dejaste ya tus caprichos Y abandonaste tu orgullo Dejaste ya tus caprichos Y abandonaste tu orgullo Pero en cambio te la pasas Todo el tiempo coqueteando Pero en cambio te la pasas Todo el tiempo coqueteando Adolfo 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 Un abrazo Un abrazo hermano Donde te encuentres Ahí Si, 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 si Música